Un duro informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia fue revelado hoy por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas. El reclutamiento de niños, los confinamientos, asesinatos de líderes y control social están entre las grandes preocupaciones. El conflicto armado tiene en jaque a las comunidades rurales en Colombia. Tan crudo como suena son las cifras que presenta la ONU. El año pasado, más de 102.395 personas, entre niños, indígenas y campesinos, tuvieron que confinarse tras el cerco de grupos armados, cerca de 280 cada día. Y ni qué decir del desplazamiento, donde casi 83.000 colombianos fueron desarraigados. Ellos tienen que parar la violencia, dejar vivir las comunidades. El confinamiento y los desplazamientos son graves violaciones de los derechos humanos. Regiones como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca son teatros de guerra. En el lapso de un año, 116 líderes y miembros de Junta de Acción Comunal fueron asesinados. 92 masacres fueron perpetradas. La mitad de estos casos en el marco de la paz total y la supuesta voluntad de los grupos armados ilegales de someterse y negociar con el Estado. Es inaceptable la violencia que ejercen contra la población. Es inaceptable por la ganancia que ellos quieren tener sobre esos territorios. Tienen que respetar a las mujeres, tienen que parar las violaciones de mujeres y la violencia contra los líderes y las lideresas en los territorios que respeten a Colombia. El informe, aunque reconoce el énfasis de derechos humanos del gobierno de Gustavo Petro, destaca que no es suficiente y lanza una alerta sobre lo que pasa en Colombia. El control social que ejercen los grupos contra la población, dando órdenes y marcando las pautas de vida cotidiana, sobre una situación que en medio del cese al fuego está fuera de control. Este informe será presentado en Ginebra, Suiza, al Pleno de las Naciones Unidas, el próximo 7 de marzo.